Mujeres 2.000 de nuestra comunicación con la sede o ya sea directamente con nosotros. Vamos a hacer un arreglo cónico y aquí ustedes ven este diseño. Ya tengo la base un poco adelantada. La base es una espuma floral completa y ahí lo único que hice fue usar la malla metálica, el helecho para rellenar y de igual forma algo de follaje para darle la parte redonda de abajo. Ahora yo voy a utilizar una hierbera para dar la altura y aquí ustedes ven cómo vamos a trabajar el diseño. Entonces empezamos a montar una en la parte de abajo y otra haciendo en forma de una cruz, como en forma de una cruz, y vamos a hacer un arreglo cónico, un diseño cónico. Es una línea muy fácil de trabajar que ustedes pueden en sus casas realizar. Trabajamos esto aquí, una flor en cada esquina donde colocamos la primera línea y ahora otra para acá y otra aquí. Como iniciamos con una dando la altura, entonces vamos a bajar aquí. Y les voy a recordar a todas las señoras del sector de Heredia que ahora en estos días de abril, en estos primeros días de abril, vamos a tener el curso en el sector de Heredia. Para todas aquellas señoras que el año pasado nos llamaron, pues ya tenemos la fecha y el lugar para dar el curso en esta zona. El curso es un taller de un día con materiales incluidos, totalmente práctico. Las personas realizan los proyectos y se llevan los arreglos al final del curso. Usted puede llamarnos y con mucho gusto le damos la información de todo este seminario que vamos a tener en el mes de abril. Voy a trabajar con algunas flores un poquito ya a otro nivel. Esto es para darle un poco de sombra, lo que llamamos en el diseño floral, sombra al arreglo. Unas flores más bajas, mucho más cortas. Y ahora empezamos a colocar aquí, vamos a ver, los dragones. Esto es una flor para complementar el equilibrio del diseño. Entonces usamos unos dragones. En la parte de acá. Mi teléfono es el 2443-7397. El 2443-7397. Para cualquier información sobre el curso que vamos a tener en la zona de Heredia. También para las señoras de Pérez Celedón. Hay un grupo que está solicitándonos que vayamos a dar allá un seminario de floristería. Entonces estamos próximamente anunciando en Pérez Celedón. Pero si usted quiere participar de este seminario, le rogamos que nos llame, nos deje su número de teléfono y cuando tenemos la información completa, la vamos a llamar a usted y le vamos a informar. Ahora aquí yo voy a trabajar un poquito de Aster para rellenar la parte final del diseño. De igual forma, usando la misma línea, vamos a ir bajando. Aquí rellenamos igual. Vamos a darle vuelta un poquito al diseño para hacer... Esto es un arreglo cónico que puede servir para decorar en una iglesia el pasillo. Nos puede funcionar perfectamente para ahora estos días de Semana Santa decorar en los altares, los viacruces, todas esas actividades que hacemos siempre en nuestras iglesias y que muchas señoras, yo sé que ven el programa, cooperan con esto. Entonces les estamos dando una idea súper práctica de cómo elaborar estos diseños. Vean qué bonito nos está quedando el montaje del mismo. Mi teléfono es el 2443-7397, el 2443-1031, para que todas las que quieran llamarnos y pedimos la información del curso en Heredia, ahora los primeros días de abril, nos pueden llamar. Si usted tiene alguna sugerencia o necesita alguna idea, puede llamar a la sede de Mujeres de 2000 y ahí puede dejar con nuestras compañeras su inquietud, puede ingresar a la página de Mujeres de 2000 también y yo con mucho gusto les voy a complacer en todo lo que ustedes necesiten. para eso estamos para servirles y nosotros acá encantados de poder ayudarles a ustedes en todo lo que ustedes quieran solicitar a través de nuestra página de Mujeres de 2000. Ahora ustedes ven aquí ya está el diseño prácticamente terminado con dragones y con hierberas. Esto en flor blanca. Qué bonito nos quedó acá. El mismo ustedes lo pueden trabajar para una ocasión de una boda. Cualquier otra cosa. Esto es un diseño de un arreglo cónico. Ustedes ven acá. Ven qué bonito este montaje de diseño y diferente. Amigas, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado acá en Mujeres de 2000. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.